Una camioneta vieja iba y venía hasta Tijuana Transportaba en su motor aceite de marihuana El secreto no encontró nunca ni los rayos gama Los chinitos eran clientes, con el hachis se arreglaba Unos árabes en Texas robaban la mercancía Allá en Iberia la Eta del manjar también quería Era mota de la sierra, en Michoacán la surtían Como cabrones la mueven, se preguntaba la silla Ni en aviones ni en los barcos descubrían aquel embarque Dijo el chaca de los narcos con demasiado coraje No están comiendo el mandado, busquenlos pa' darle el baje Mientras que la troca vieja no paraba Viaje y viaje Un federal invidente de la plaza de Nogales Le dijo a sus subtenientes que el instinto no me falle Hay que bajar a Santana a checar nave por nave No más levanten el censo, más no revisen a nadie Por un mes estuvo el guardia, mirando carros pasar Aunque a nadie revisaba, no dejaba de apuntar Muy puntual cada semana, por el camino de altar La troca vieja pasaba, con placas de Michoacán Tanto va el cántaro al agua, que se tiene que quebrar Como a la quinta semana, otra vez volvió a pasar En Caborcala paraban, la mandan desmantelar En el motor encontraban, lo que pensó el federal Eran dos chaquetas falsas, de jachis para fumar En el motor encuentraub intra Música 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 Gracias.